Compachito, ¿cómo va el negocio, pariente? Al millón, compadre. ¿Cómo andamos, mire? Compachito, Pancho. ¿Qué es todo, compachito? ¿Qué andamos, compadre? ¡Chish! Por el más vueltas que le demos, la muerte vamos. ¿Qué pasa? Mi compachito, ¿cómo anda el hombre? A ver, enséñales, ¿cómo anda el hombre? Bien relajado. Ahí está. Mi compachito, nunca... Yo no le he visto un cabronado así estresado que llevamos. Sí le he visto un cabronado, que viento, viento. El cabronado sí lo he visto. ¡Viento! Encabronado es poco, endiagado. No, es una anécdota. Esta perra es... Esta perra es una privadona, ¿verdad? Pero... A lo mejor en un blog, ¿cómo se llama? ¿En un podcast? En una entrevista. Acá mi compachito. Es una exclusiva. Mi compachito calmadito, pero no quedó que esos calmaditos. ¿Se transforma? A ver, yo le tengo miedo a mi compa, porque... A ver mi compa, a mi compa Pancho, cuéntate cómo está el plan, pues, el día de hoy. No, 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 no quiero... A mi compachito calmadito. No quiero echar a... Spoiler. Saludos a mis compas, los caimanes. Los caimanes. A los caimanes, los mandamos saludos. No, no, esto es para el blog, eso va a salir en Three Wings. A mi compa chico, mire. Ahí está, mira. Ahí está, tío. Ahí está, a ver, a ver. Un saludazo, que usted va a salir en el blog. A mi compa de tiro fijo también. A ver, saludos a tiro fijo. Como Barber Chops. Ahí está, decidí una colaboración perra con los caimanes de Sinaloa. Y pues, allá vamos, a Macaparra, en Parancho. Un saludazo al compa Jorge Durán. Jorge Durán, ya tenemos hambre. Esperemos que esté la carnita sana, viejo. ¿Verdad? Y ten el pendiente. Ánimo, chavalones. Ánimo, ánimo. Un ratito para que vea lo que se va a posicionar. A chamba, hay que llegar a chamba. Mi compa Pancho es muy responsable, quiero que sepan. Esta perra está ley. No hay nadie en esta ley, Juan. El ley, Juan. Aquí trabajamos primero. No hay nadie en esta ley. La gente en el rancho es muy responsable. Tenemos que llegar a cierta hora. Vamos a llegar a esa hora. ¿Verdad, mi compa Pancho? A huevo. Lo que sepa que. Vámonos. Ya topamos. Esperemos una suerte cuando Jorge Durán. No, pues ya no me dejo este caidiota aquí, wey. Avanzamos, pinche, media hora, loco. Aquí, ponte. Aquí, aquí. Ay, la libre. Sigo libre, sigo libre. Estoy libre todavía. Todo, Pancho. Estoy libre. No hablemos verga, pero no tanto, no tanto. Más yo ahorita. Ya, publicó 15 minutos. No, 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 no. No, 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 no. Allá, parientes, chiquita. Parientes. Cuando está tranquilo hay que disfrutar. Que vengan a tocar ti y su colección, otro más. Siempre, dentro, nunca, bajo. ¿Qué dice, raza? ¿Cómo andamos? Llegamos, 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 ya que andamos en priega. Sentíamos que no la íbamos a hacer. Pero, mi compa Pancho. The destination is on your left. They want $7.96, $5.99. Arrancha luego. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me dejas cantar en tu rock, en tu amor, gross, me canta. Y me dejas gritarte que te quiero con otra ternura. Porque soy con soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Están derrotando Bochito ¿Cómo anda el hombre? ¿Listo? ¿Listo? Todo bien Aplausos Poco a poco fue mirando Como es que se mueve el carro Fue subiendo de hielo Por trabajo Nacido por mucho En el rancho y la ciudad No hay un contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto Pero no me da muchas vueltas Mi gobernador me asustó Con la muerte por un lado Todo el tiempo me pasé No me gusta que presuman Tampoco me mire feo Por eso es que no me gustó ¡Vamos! 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 ¡A ver wey! A ver esa joya ayyyyyyyy yo miro el telefon Compachito ¿como anda el hombre? acá compadre esto es en vivo no pueden llorar si, 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 déjanos si este va a parar sin machine donde vas wey apaguen la luz, déjanos los enganchos aquí si, ahorita vamos a aventarnos el video con los caimanes yo no me gusta el comida son las que quieren hacer un ch o lo que quieres, pacífico o que, como es el hombre eso es todo mis compas tienen ya 15 días en la carretera los carmenones ahorita me corrí chito que estás diciendo chito también quiero ir otro no porque se me va a dar la peda oh simon gracias todo si andamos hasta sigue ahorita falta lo bueno a ver compachito que pidió uno de cabeza de chorizo ahí viene ahí va poncho te tomas ponlo 2% ponlo 2% reduce fat es todo que rollo compa saludo compa no se esconda viejón ah ha La caimaniza con la ciudad de arranque La caimaniza con la ciudad de arranque los micrófonos los micrófonos los micrófonos los micrófonos para que lo mire así otra cosa la ciudad para que lo mire así otra cosa esta ancha el acto que está ¡Gracias! 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 La cosa planada, grabando videos, con los caimanes de Sinaloa, ¡Gracias! 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 ¡Felga языcomado! ¡Si les quedo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!